¿Y qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos en Honkai Star Rail y hoy vamos a hablar de los dos nuevos sets tanto de artilugios como de ornamentos que van a salir en la 1.5 junto con HoHo y junto con Argenti que no precisamente van a combinar bien con ellos pero son bastante, bastante interesantes estos sets tanto de artilugios como de ornamentos, ojo a los que quieren hacer los equipos mono elementales como el mono cuántico va a ser muy importante este el set de ornamentos y ojo con dos sets que potencian a dos personajes que yo he dicho en repetidas ocasiones desde que salieron desde que salió Kafka que es uno de ellos y en el futuro que he hablado de Topaz que es otro de esos personajes yo he estado diciendo y diciendo ojo cuidado con estos personajes porque en el futuro van a ser mucho mejores este cuando hayan otros otros este personajes que se complementen bien con los que ya tenemos y les he estado diciendo ojo con eso ojo con eso y ahora aunado a que por sí en el futuro cuando salgan otros personajes que los acompañen mejor van a este van a estar bastante bien les acaban de sacar a esas dos personajes bueno en general también a otros personajes pero quien más van a aprovechar estos sets de artefactos van a ser tanto Kafka como este Topaz porque sacaron dos nuevos set de artilugios perdón específicamente para ellas así que va a estar bastante bien incluso con estos sets no sé no sé a lo mejor estoy happyando mucho pero no será que a lo mejor tendremos a las tendremos casi a la par de daño de los personajes que ya tenemos no lo creo realmente los personajes que tenemos ahorita como Dungeon y Vivito Lunae y Topaz este están demasiado bien en cuanto a daño incluso el mismo Blade aunque en Blade yo creo que si después de esta salida de artefactos yo creo que Blade si va a quedar un poquito por detrás o no depende depende ya veremos como van a quedar pero bueno vamos a empezar primero a hablar de los de los artilugios perdón artilugios artefactos ya saben la costumbre para que sepan de lo que estoy hablando primer set de artefactos vamos a hablar el set que sería como para Topaz el gran duque incinerado tiene más nombre pero bueno lo vamos a llamar de manera corta aparte no les voy a poner imágenes del set para esquivar 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 este strikes en el canal ya sabemos ya saben que siempre hay cacería de bruja de parte de Joyovers Joyovers odia a las brujas siempre hay cacería de brujas en cuanto a los a los divulgadores de información porque ni leakers somos pero bueno bueno que hace este set déjame ver si estoy grabando perfecto estamos grabando es mi revisión de emergencia bueno que hace este que va a hacer este set aumenta el daño de ataque de seguimiento en un 16% bastante bien porque esto va a ser mejor que el 10% de o 12% que nos da daño elemental va a ser mejor que un 12% de ataque bastante bastante bien incluso Topaz desde su salida habíamos visto que por ejemplo el set de Pyro podía funcionar pero tampoco era tan bueno y el 2-2 el 2-2 el 2-2 de ataque 2 de Pyro tampoco era así como que digamos muy claro en este caso obviamente este set le va a sacar completamente el provecho de Topaz porque todo lo que hace Topaz los ataques de Numbi los ataques básicos de Topaz son daño de seguimiento la ulti simplemente es un buffo no es un ataque como tal así que todo lo que hace Topaz todo su daño es daño de seguimiento así que un 16% de aumento en su daño de seguimiento está bastante bien porque pues literalmente son 16% más a todo el daño que hace Topaz igual el ataque le sacaría el 12% o el bono de daño elemental de fuego pero esto termina siendo más números y como es el tipo de daño que hace Topaz excelente y el segundo efecto cuando tiene las dos piezas cuando un enemigo recibe daño de un ataque de seguimiento su daño aumenta en un 8% con 8 acumulaciones esto es una locura estamos hablando de que 8x8 64 si no me estoy equivocando no me maten si estamos hablando de un 64% más de daño más el 16 estamos hablando de un más 80% en daño de seguimiento esto es una locura es una mamada para ser perdón es de dos piezas es un set de dos piezas y de cuatro piezas el set de dos piezas aumenta dije de dos piezas verdad perdón perdónenme este dos piezas 16% de daño de seguimiento o este cuatro piezas o este 8% cada que hace daño con 8 acumulaciones y no se acaban en el turno o sea que a más duro el combate obviamente Topaz va a tener siendo un 80 escuchen bien un 80% más de daño es una locura lo que es este set no sé si a lo mejor vieron o a lo mejor también porque recordemos no hay no tenemos tantos personajes con ataque de seguimiento tenemos a jerta que me tenemos a jimeko tenemos a jim juan entonces a lo mejor este set aparte de estar pensado en bufar a Topaz y que Topaz brille realmente a lo mejor este set está pensado también para esos personajes que tenemos en el abandono jerta jim juan que es un personaje promocional este jimeko personajes que hacen mucho daño de seguimiento o que hacen este muchas veces daño de seguimiento tal vez con esto poder revivir ese tipo de personajes y a lo mejor si no van a ser una una Topaz para para nada pero a lo mejor esos personajes ya con Topaz con el bufo que nos da Topaz y el bufo que nos va a dar este set va a ser bastante interesante los equipos de daño de seguimiento eh ojo cuidado con este set aparte este set no está diciendo que es este set es solamente para el personaje o sea lo puede llevar puedes llevar un perfectamente un equipo con Topaz jimeko esta este jim juan y esta obviamente no es un equipo ideal y esta jerta puedes llevar los cuatro de seguimiento con todos llevando este set y dios mío o sea estamos hablando de mucho daño que nos da o sea el 8 por 8 64 más el 16% un 80% de daño no creo que es el set el ornamento de dos piezas más fuerte de todo el juego digo el ornamento no es ornamento pero no sé por qué me estoy confundiendo es el set de artilugios junto yo creo que junto con el de el de cuántico que realmente es muy bueno bajar el 20% de defensa este si se compre todas las condiciones obviamente más el daño cuántico que te da fuera del de cuántico este me parece el set obviamente es muy específico porque si tú al si tu personaje no hace daño de seguimiento no le sirve nada de este set o sea este set no puede el por ejemplo el de prisionero de en el confinamiento no sé si se ve bien el nombre pero prisionero de confinamiento este el que vemos este aquí a la aquí abajito con al lado de mí no sé si está al lado de mí pero sí tiene un 12% de ataque el de dos la parte de dos piezas entonces tú puedes poner dos piezas de ataque más dos piezas de ataque dos piezas de ataque más bono de el bono de daño del personaje puede ser combinaciones este set el de grand duke incinerado no puedes hacer combinaciones a menos que tu personaje haga daño de seguimiento si no no le sirve para nada pero realmente a pesar de que es un set muy específico es increíblemente fuerte o sea estamos hablando un 80 por ciento no sé no sé a lo mejor estoy exagerando pero puede revivir a personajes como como por ejemplo puede poner alguien igual completamente en el meta puede poner completamente en el meta a éste a ver ya estamos grabando otra verdad perdón hice una pequeña pausa porque quería comprobar dije a lo mejor yo me que yo lo confundí mal porque lo tengo que lo tengo que transcribir esto para hacer para ponerlo aquí bonito para que ustedes lo vean y para que no me metan un strike y no quiere mostrar la página porque si no cuál es el chiste hacer este el pequeño este por porque que hice para esto pero no no si está todo bien o sea 16% de seguimiento 8% este cuando el enemigo recibe un ataque de seguimiento con 8 acumulaciones estamos hablando de mucho daño que nos va a dar esta cosa va a ser increíble ahora esto también aclara aclarando esto a lo mejor a lo mejor este set está tan fuerte porque a la hora de que mates al enemigo sólo se acumula en el enemigo y no se te acumula a ti el daño este así se le acumulan enemigo bueno harás 80 por ciento daño a ese enemigo cuando lo elimines pues bueno ya no va a tener tanto daño aún así sigue siendo bastante bueno porque dice cuando recibe daño nos este esto normalmente cuando cuando dice esto se suele estaquear por cada tick de daño que haga por ejemplo jing juan a la hora de que ataca su su este su susano pero no siempre se me olvida el caballero pero bueno el susano me gusta más decirle susano cuando a la hora de que jing juan ataca el susano el golem es el este el caballero hace golpes hace varios golpes está 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 normalmente cuando estos tipos de habilidades dicen cada que recibe daño cada aplicación cuenta como uno normalmente no sé si me estoy confundiendo pero no según yo así funciona esto entonces habilidades como la de jing juan pueden volverse catastróficas incluso aunque no aunque 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 esto sea independiente por cada enemigo y que cada enemigo tenga una acumula las una acumulación puede ser catastrófico y ya no está ya ya es una locura si estamos hablando de que el daño se nos aumenta digamos nosotros guardamos ese bufo porque da igual que ataquemos a bichitos chiquitos a bichitos grandes cada ataque de seguimiento va a contar va a contar va a contar y vamos a tener las acumulaciones hasta tener el 80 por ciento esto es una locura este este set en general es bastante bueno ya les digo puedo revivir pero no sé si estoy tomando repetitivo perdón es que es el corte y perdí un poquito el hilo pero necesitaba corroborar la información porque el set está demasiado potente si cierto son los para cierto tipo de personajes pero está muy potente pero bueno esto puede cambiar puede sufrir nerfeos pueden sufrir burfeos que ya no creo la verdad ya está bastante bien el el set me gustaría más que viniera más aclarado como cosas de que aquí en quien gana las acumulaciones o sea nosotros ganamos las acumulaciones o el enemigo este acá este gana las acumulaciones en donde como dice el texto no se aclara bien eso me gustaría nomás que aclara mejor el texto pero bastante bien el set del gran duque incinerado dios mío o sea los main topa los main y este incluidos me injerta que hay me injerta este muchos muchos tienen ajerta al nivel 80 por el curucuru crurín este los men jimeco porque hay muchos que estaban agüitados están agüitados señor fénix porque jimeco realmente no era lo que esperaban o no es tan buena a pesar de que pues es un personaje muy querido más por los que jugaron este con cae impact 3 yo no tengo la fortuna un día lo mejor me animaré a jugar con cae impact 3 para conocer más o menos este más del lore de lo que conoce actualmente pero es una personaje muy querida y que desgraciadamente no hace tanto daño quién sabe si este se pueda revivir incluso personajes como jimeco quién sabe pero bueno bastante bueno este siguiente set del que vamos a hablar este no tan interesante como el de arriba pero sí sí claro que sí es interesante prisionero en confinamiento ataque 12% y cada dos que afecta al enemigo ignorará el 6% la defensa al hacer daño con un máximo de 32 o sea cuando dice 32 32 son 32 diferentes o sea por ejemplo no se refiere al daño este qué significa este set o para quienes son este set obviamente pues son para todos los que tienen daño en el tiempo pero esto beneficia cuando llevas en tu equipo dos o tres personajes que tienen este dos distintos ya se hace el equipo de kafka luca y zampo kafka este guin and fein el nuevo personaje que va a salir con dot este y zampo o ex o cualquier combinación que tú quieras de ese tipo a la hora de tener tres tipos de acumulaciones como ignorar el 6% este del enemigo son 666 18% de ignorar la defensa habíamos hablado se los había dicho cuando estábamos hablando del del set del gran duque que el el set que a mí me parece más roto actualmente quitando el del gran duque si sale como está este el más fuerte es el set de cuántico porque es tan fuerte el set de cuántico porque aparte que da el bono la el bono de cuántico si el bono daño cuántico ignora la defensa hasta en un 20% recordemos que ignora 10% este de la defensa al ser daño y si tiene este y si tiene este debilidad cuántica ignora otro 10% adicional o sea un 20% en total de la defensa y por eso es el set más fuerte que incluso en personajes les voy a poner un ejemplo personajes como jing liu que son personaje es un personaje que hace daño hielo no hace daño cuántico no aprovecha el set de dos piezas pero el set de cuatro piezas lo aprovecha incluso con el 10% solamente de ignorar la defensa ya hace el mismo daño que el set de de hielo que ya está actualmente el de juego y no hablo del de dos piezas hablo del de cuatro piezas o sea aprovechando el daño de hielo ya una y aprovechando este y aprovechando el efecto que tiene después de tirar la última y cuatro piezas del set de hielo a pesar de eso el 10 puede ignorar 10% de la defensa es casi igual de beneficioso que todo el set de cuatro piezas y si ya llevas un personaje como silver wolf este o atacas enemigos que si tienen este porque recordemos no es que tengas que hacer ruptura de cuántico sino con que el enemigo tenga debilidad cuántica con eso te basta para activar el set de cuatro piezas a las dos pasivas del set de cuatro piezas que es el 10 por ciento adicional y con eso se vuelve el set más fuerte para allí incluyó por ejemplo un personaje que no es cuántico o sea para que vean lo fuerte que es el set de cuántico pues bueno ignorar el 18% de la defensa de los de este del enemigo es va a ser casi igual de igual de potente que este el set de cuántico o sea estamos hablando de que un set del set de gran duque da nos da 80 por ciento más de daño este este es una locura para esos para los ataques de seguimiento pero un 80 por ciento más de daño y estamos hablando que el de prisionero el set del prisionero que va a estar te les digo también estos dos sets van a salir en la 1.5 nos va a dar casi las mismas bonificaciones que nos da el set de cuántico bastante bastante bien beneficiando a los equipos este multidots o sean porque pues por ejemplo la mayor exponente de los dots sabemos que es kafka y kafka hace este se puede jugar de dos maneras jugando con varios personajes que hagan dot para que ya potencia su daño y el de ellos o como kafka hiper carry en donde kafka es la única personaje de daño y le ponemos este personajes que le aumenten por ejemplo la energía como tin y un y el ataque una hasta que le da velocidad y más ataque y yo a lo mejor un personaje este defensivo como lo sería una este fusión por ejemplo o un killer cualquiera un low check etcétera etcétera entonces en los dos casos este en esos dos casos actualmente kafka brilla mucho en hiper carry a pesar de que ella este bufea los dots como los el resto de personajes son cuatro estrellas que hacen dos zampo este lucas y nam hasta girante y que aparte de que se ve bastante bien y nante y no creo que no se escucha el camión nos dejas pasa un camión sotaque este guinan fe y zampo luca está que más servan las demás no servan cualquiera de ellos como son cuatro estrellas sus dos no son realmente tan potentes y aunque ella potencia mucho el daño de dos realmente no se ve tan reflejado en grandes números más que el propio donde de capca que escala bastante entonces no ella ella termina al final haciendo más daño como hiper carry muchas veces o sea no en todas las situaciones pero en muchas situaciones ella como hiper carry o sea la única carry y 22 soportes ofensivos y uno defensivo termina siendo más daño que si le pones los demás personajes de dot pero en este caso beneficia que el equipo te es de tengas dos o hasta tres tipos de dos incluso hay trampas para hacer para que con sólo dos personajes hagas este los tres tipos de dos porque recordemos que el cono de luz de capca aplica un dot que cuenta como un dot y este un dot diferente del que pone capca a pesar de que sea daño electro me parece si no me estoy equivocando porque se llama corrosión o algo así y cuenta como uno separado entonces con capca y un luca con capca y un zampo con capca y una quinan fey con capca y una serval por ejemplo ya estarías cumpliendo si tienes el cono de luz de capca obviamente las dos este las las tres condicionantes bueno los tres tipos de dot para tener el 18 por ciento más de bajada de defensa y el 2 y ahora sí va a ser importante no sólo va a potenciar el 2 de capca sino que ese 2 que a lo mejor no era tan grande se va a ser más grande gracias a este gracias a este bajada de 18% de defensa que ya les dije si personajes como jinglio claro y inglés un caso que hace mucho daño pero aún así saca más provecho del set de cuántico que del set este de su propio de que de su propio set de de hielo imagínense este set que tiene casi la misma bajada de defensas o sea los los personajes de dos van a potenciarse muchísimo con este set así que los dos es bastante interesantes me parece más interesante el de el de gran duque porque tenemos muchos personajes que hacen daño de seguimiento tenemos a clara que por ciento no la mencioné perdón tenemos a clara cinco estrellas tenemos aquí en cinco estrellas tenemos a topaz cinco estrellas se me está escapando uno bueno de los de los cinco estrellas me refiero y juan este topaz clara no sé perdón se me está a lo mejor se me fueran las cabras y ahorita no recuerdo otro personaje pero bueno bueno pero tenemos varios personajes cinco estrellas si se me está olvidando ahorita uno perdón me revolví con este pensando en personajes de dos pero si estamos pero en cuanto a daño de seguimiento me parece más interesante por el hecho de que tenemos más exponentes cinco estrellas de daño de seguimiento a comparación de los de dos que en este caso sólo tenemos a kafka y ya por eso en el momento en el que salga un personaje de cuatro estrellas digo de cinco estrellas de dos va a ser bastante interesante con kafka gracias a la potenciación que tiene y ahora que existe este set dios mío los números que van a causar los dos de tanto de kafka como en los futuros personajes como los personajes de cuatro estrellas que tenemos así que bastante bastante interesante estos artilugios estos de este cuatro piezas tanto del duque como de prisionero aunque les digo si el de seguimiento me hypea más bastante más a jimeco se me olvidaba jimeco en el de en el de seguimiento que igual jimeco no sé si según yo no más es la pasiva la que hace daño de seguimiento lo demás no es tanto daño de seguimiento pero bueno etcétera y me entienden a lo que me refiero con la gran potencia la gran potenciación de personajes y quién sabe a lo mejor gracias a este set ya los personajes aunque no tengan tan buena sinergia con el hecho de hacer daño de seguimiento y con el bus de de topaz más de este set dios mío a lo mejor puede ser el nuevo meta ojo cuidado ojo cuidado bueno vamos a los ornamentos que también son bastante interesantes igual estos ornamentos me parecen estos me parecen mucho mejor que los ornamentos porque porque estos si son específicos estos dos son muy específicos pero tenemos muchos exponentes en este caso en este otro caso se me hace un poquito más particular más o más difícil de lograr los efectos pero son buenos son buenos ok vamos a empezar por el el reglamento de glamour de primera línea estos son los de dos piezas recordamos donde está la esfera y la cuerda tenemos ataque en un 12% bien es genérico es genérico se lo puedes poner a quien sea y cuando el usuario tiene 135 o 160 de velocidad o más eso se refiere a ser significa que tiene 135 o 159 y en el otro caso de 160 o más hará un 12 por ciento o un 20 por ciento más de daño o sea cuando a más velocidad tengamos obviamente si ya tenemos 150 habría que intentar llegar a los 160 muy difícil de este de hecho un número es muy altísimos pero nos aumentaría el daño en un 20 por ciento cuando ese daño es todo el daño posible o sea este todo lo que todo todo el daño que que haga nuestro personaje ataque de seguimiento habilidad básica ataque básico ulti que activaciones de talento etcétera etcétera todo aumenta en un 20 por ciento en el caso de 160 y 135 un 12 por ciento un set genérico bastante bueno bastante interesante de si este me parece obviamente tiene unas condiciones muy específicas y difíciles de bueno difíciles entre comillas de cumplir pero por ejemplo este set a quien le podría venir bien a quien le podría venir este excelente por ejemplo a los personajes de dot por qué porque los personajes de dot solamente escalan su daño en una sola cosa y es en el ataque bueno y me parece que en el en la en la en la en el nivel máximo del personaje o sea que mientras tengas el personaje a nivel máximo y tengas mucho ataque el 2 va a ser más poderoso recordemos que el 2 no escala con probabilidad crítica así que no hace daño ni probabilidad ni daño crítico no no es afectado por eso el efecto de ruptura así lo afecta pero sólo cuando haces ese daño de efecto de ruptura no cuando lo hagas este no por ejemplo la este los ataques de cápita que ponen el 2 eso no se ven potenciados por el efecto de ruptura sólo cuando le rompes la debilidad y se le pese le pone un 2 de ahí ese 2 si le va a afectar el efecto de ruptura así que obviamente que te interesa más subir ataque y qué otra cosa podría beneficiar a los personajes de 2 la velocidad y en especial a kafka porque porque recordemos que a más velocidad más rápido atacamos a los enemigos y aquí podemos atacarlo incluso dos veces en el mismo turno si tenemos la suficiente velocidad y por tanto podríamos reventar con el elemental de kafka dos veces este los dots a ese enemigo en un mismo turno así que qué personaje aparte de que nosotros mismos podemos ponernos botas de velocidad subestas de velocidad etcétera etcétera que otro personaje nos ayuda a potenciar esa velocidad si hasta y normalmente uno de los mejores soportes para llevar con kafka es hasta porque porque nos da ataque que es lo que nos potencia el daño de los dos y velocidad para poder atacar mucho más rápido recordemos que kafka suel digo este que hasta nos suele dar aproximadamente entre 40 a 60 de velocidad a nuestros personajes porque la ulti nos da entre 40 y 50 me parece cuando lo va subiendo de nivel y aparte si tienes el set de cuatro piezas de este mensajero del espacio algo si se llama perdón no me acuerdo bien el nombre recordemos que ese set nos aumenta en un 12% la velocidad cuando hasta tira la ulti entonces fácilmente podemos llegar a esos 160 de velocidad y haríamos un 20% más de daño y ese 20% más de daño claro escala este los dos escalarían con ese 20% más de daño así que bastante bien y bastante buena sinergia con los personajes de dos obviamente con otros personajes sería más difícil conseguir esos 160 sin la ayuda de hasta por ejemplo si sería bastante más complicado no imposible pero si yo creo que es muy complicado necesitas mucha suerte en los roles de velocidad necesitas que casi todo te escala en velocidad y sería difícil y aparte otros personajes que ocupan probabilidad de daño crítico si definitivamente estarías más buscar sacrificando roles de ataque porcentual probabilidad crítica daño crítico por buscar velocidad no sé si te convenga ese 20% más de daño por todo lo que estás sacrificando para llegar a esos 160 pero los personajes que si van bien con hasta que son la mayoría de los que hacen dots este les ve este set si les viene súper bien de ornamento para los dos obviamente porque porque hasta les va a hacer que siempre tengan prácticamente el 100 el 160 de velocidad porque si pones bien a tu hasta tu hasta puede tirar última dos turnos y recordemos que la última de hasta dura dos turnos incluso sin si vamos a batallar en por ejemplo que no está hasta no esté bien equipada o no tenemos hasta podemos intentar conseguir son sólo los 135 que si sea algo viable si es algo bastante más fácil de conseguir sin tantas locuras y podemos aprovechar ese 12 por ciento y así tenemos una hasta con hasta este nos está botando el ciento hasta a más de 160 de velocidad para lograr ese 20 por ciento más igual el c2 el set sin este sólo tienen los 135 velocidad está bastante bien 12 ataque 12 de daño extra más excelente 24 por ciento más de daño en general bueno 24 por ciento positivo más este de estadística en general está bastante bien pero igual si tenemos el 20 por ciento mucho mejor verdad así que si posiblemente este sea uno de los mejores set si no es que el mejor set para los personajes de este de dos y obviamente acompañados con con hasta que es este la mejor opción o sea que si nos van a potenciar este mucho a los personajes este a los personajes basados en daños sobre el tiempo o dos como lo conozcan y por último tenemos el set de pena con y tierra de los sueños algo sí creo que sí se llama es traducción de este de google así que puede terminarse llamando un poquito diferente así ahí y me conviene así así este joyover no nos pone no nos pone strike tan fácilmente verdad pero bueno este set que hace regeneración de energía en un 5% excelente muchos personajes que son soportes o que son tanques agradecen ese 5% de este regeneración de energía parece muy muy pequeño pero si lo sumamos con una cuerda si lo sumamos con conos de luz y lo sumamos con muchas cosas que nos golpeen algunos personajes y les gusta que nos golpeen pero pero por ejemplo fushan este para etcétera etcétera ese 5% de energía se nota más porque recordemos que cuando atacamos cuando tiramos la última y cuando nos golpean regeneramos energía y a más energía más rápido tiramos la última y así tenemos nuestros efectos positivos pero bueno 5% de energía bien y aumenta el daño de todos los demás aliados con el mismo tipo de daño en un 10% está bastante bien pero es muy específico demasiado demasiado específico el aumento del daño este de los aliados en un 10% es que en muy pocas ocasiones se va a poder cumplir este requisito por ejemplo les he hablado de que todo este topaz se va a beneficiar de de tener un hasta en su equipo porque le va a dar más daño y más velocidad no sólo a ella sino a anunbi el chanchito y recordemos que el chanchito tiene su propia velocidad y el ataque independiente de de esta topaz y topaz si lo puede las topaz e incluso los los aliados tirando la última de topaz este pueden hacer que el chanchito ataque más rápido pero igual va a subir la velocidad al chanchito nunca viene nada mal porque él mismo va a conseguir subir de turnos y atacar más seguido aparte de lo que de lo cual lo haga avanzar topaz etcétera etcétera verdad entonces por ejemplo en este caso está bastante bien porque porque hasta agradece esos 5% de regeneración de energía y darle un 10% más de daño topaz viene bastante bien pero por ejemplo este por ejemplo en el caso que les acabo de decir del set de arriba hasta vaya llevaría este este set no de 5 de regeneración de energía pero en el caso de jugarla con kafka kafka es el elemento de este electro electricidad este topaz es de fuego no concuerdan el con el mismo tipo de daño y en este caso no se cumple no se cumple ese ese requisito y se pierde ese 10% más de daño en cambio con el set de dos el set de ornamentos de la flota me parece que se llama la flota de los eternos el que nos da 10 este 10 8 por ciento de vida 12 por ciento de vida y que le da ataque a todo el equipo en un 8 por ciento cuando tenemos este 120 de velocidad o más ese set aplica no aplica tanto si la llevas con kafka si la llevas con con esta kafka si la llevas con kafka si le llevas con topaz o si la llevas con blade o con cual bueno con blade no es lo mejor pero me refiero si la llevas con cualquier personaje así que es muy buen set si se cumplen las condiciones por ejemplo en el caso de hasta topaz muy bien 10% más a todo a topaz de daño junto con el set que acabamos de ver anteriormente excelente verdad pero no en todos los casos se va a cumplir por ejemplo este set si funcionaría bastante bien para los equipos mono cuántico y sería bastante interesante porque por ejemplo tendremos a este a silver wolf que podría aprovechar bastante bien este set por este le podríamos tenerlo también en fushuan de hecho en las dos lo podríamos tener perfectamente aunque si fushuan yo creo que saca más provecho del que le da vida y ataque al equipo pero e incluso en si llegado al punto se los podrías poner a las dos personajes y tendrías un 20% más de aumento de daño porque porque si este se no dice siempre que tenemos un set que nos da bufos y a veces el bufo es muy potente aclara este set no es acumulativo o este bufo no es acumulativo en este caso no tenemos ese texto por ahora puede tenerlo pero como no lo tenemos puede que esto si sea acumulativo y de 10% de daño de este más 10% de año de daño si lo tenemos en otro en otro personaje entonces los equipos mono cuánticos y en el caso ahorita de los más interesantes que es este digo mono cuántico en el caso de los mono elementos de los equipos mono elementales o sea mono fuego el más interesante mono cuántico podría verse bastante beneficiados ese tipo de equipos teniéndolo incluso en la misma links por ejemplo podrías tenerlo en links en silverwolf y en este y en fushuan y darías un 30% más de daño hasta a tu quinquen oa tus el celi este ya sea el carro que lleves tú de cuántico podría ser bastante interesante que este este set de de esos los equipos mono cuánticos pero les digo esto sólo es una especulación puede que más adelante le pongan este set no es acumulativo y listo o se lo pongas y de 10 10 de daño y y con otro personaje sólo aplique otro 10 de año pero se suplante no se sumen pues esa no sea 30% sino todo el tiempo sea 10 10% 10% 10% lo cual sería meh pero si se aplicara y se suma incluso podrías llevar un este un equipo mono elemental con un DPS y los otros tres personajes con este set y dios mío o sea es una locura pero no hay que adelantarnos todavía a los hechos vamos a ver un poquito más adelante cómo funcionan ya en game si no los pueden mostrar o ya cuando salga este set en la 1.5 pero bastante bastante bien aunque sí les digo si no suma todo fuera de los equipos mono cuánticos obviamente este set les digo como en hasta está bastante bien si lo llevas con topaz pero si no se cumple la condición otros sets que ya tenemos y que posiblemente ya ustedes tienen farmeados es mucho mejor pero pues bueno esto sería ya sería todo por los dos set los dos set de artilugios y los dos set de herramientas que hacen que van a salir en la 1.5 muy interesantes bastante interesantes incluso me atrevería a decir que me parecía bastante interesante cuando salió el set de blade por ejemplo me me parecía muy interesante ese set pero ahora viendo este set por ejemplo de ataques de seguimiento que me parece una locura también el de el de dos que me parece una locura porque les digo el mejor set de cuatro piezas actualmente es el de cuántico y este set es una locura les digo o sea tiene el mismo casi el medio de la misma bajada de defensas que el set de cuántico pero para los personajes de dos está bastante bastante bien el seguimiento está bastante bien y estos dos pueden dar mucho juego a muchas cosas diferentes por ejemplo el de glamour con los con los personajes de dos o el de pena con y con los personas con los equipos mono cuántico o si tu soporte concuerda con el mismo elemento que con tu con tu dps pero bueno sería todo este nada más de mi parte espero que les haya gustado y interesado los set de ornamentos este vídeo se lo voy a dejar de mientras terminó hacer este los vídeos primero voy a hacer el vídeo de han ya voy a dejar argentina hasta el final porque me parece más interesante hablar de de han ya porque hace un personaje este un personaje bastante interesante para los main invivitor lunae para los main este danjen invivitor lunae porque va a cambiar también las reglas del juego al mismo a este como juego va a llegar y va a cambiar las reglas del juego gracias a su a su regeneración de energía ya sea porque con ella y tinjun van a hacer locuras y van a potenciar a personajes que ocupan energía han ya también puede llegar a cambiar un poco las reglas del juego y a potenciar equipos que consumen muchos skill points pero eso ya lo hablaremos en otro vídeo así que primero voy a traerles a han ya también quiero hablar de invivitor lunae contra este y incluyó que ahorita está viendo mucho debate sobre quién es mejor sobre si hay power creep sobre invivitor lunae lo quiero hablar en un vídeo también y también les quiero traer argentina el papu que están que muchos lo están este muchos lo están esperando también al igual que hou hou me parece interesante pero hay cositas de hablar de él pero bueno eso ya será en otros vídeos así que nada más de mi parte espero que les haya gustado like suscripción al canal ya saben que me ayudan muchísimo y me alegra muchísimo o por cierto gracias a este gracias al apoyo que tuvo que tuvo el vídeo de hou hou me este el me empecé experimentar con esto de los power point para poder hacer hacerles estos vídeos sin que me pongan un strike y este la verdad me siento contento de que les haya gustado el formato porque lo vieron bastante lo que tiene buena buena cantidad de vistas el el vídeo así que sigamos creciendo espero que les siga gustando el contenido que luego con mucho cariño con mucho esfuerzo con mucha dedicación para que se diviertan se emocionen se entretengan así que igual que usted esté yo 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 doy todo de ustedes y nomás les pido el like y la suscripción para saber que les está gustando mi contenido y para seguir creciendo todos juntos en la comunidad y pues nada más de mi parte yo soy 3 de revolver y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y y y y y y y